Jorge Javier Vázquez ha protagonizado un rifirrafe con Belén Esteban que ha acabado con Zaska a Pazpadilla. La posición radical de Pazpadilla con respecto a la muerte es un tema que levanta mucha suspicacia y este miércoles Jorge Javier Vázquez ha hecho un comentario en directo que ha sacado a relucir que él no estaría para nada de acuerdo con los pensamientos de su compañera. En Sálvame hablaban de la entrevista exclusiva que Lara Álvarez ha concedido a lecturas y su confesión sobre la salud mental cuando Marta López ha aprovechado para elogiar a la presentadora. Hay pocas personas en Telecinco que sean presentadoras o presentadores que sean tan agradables como Lara, una declaración que Jorge Javier ha aprovechado para preguntar a los colaboradores qué presentadores habían sido desagradables o antipáticos con ellos. Kiko Matamoros era el primero en responder. Para él, María Patiño ha sido la más dura mientras que Belén Esteban señalaba a Pazpadilla, no porque sea mala conmigo, ni me lleve mal con ella, pero hemos tenido grandes enfrentamientos. Tengo que ser honesta y hay cosas con las que no estoy de acuerdo y hemos tenido trifulcas, matizaba. Al escuchar las palabras de Belén Esteban, Jorge Javier aprovechó la oportunidad y ni corto ni perezoso y con el sentido del humor que le caracteriza le preguntaba, pero tú por ejemplo no tienes ganas de morirte, no, un zasca en toda regla en clara alusión a la actitud que tiene Pazpadilla con la muerte desde el fallecimiento de su marido. Yo no, respondía la de Paracuellos despertando las risas en su compañero de mesa. ¿De qué te ríes?, le preguntaba Belén a Matamoros que no podía creer lo que acababa de soltar el presentador. Esta broma tampoco ha pasado desapercibida en las redes sociales y Twitter se llenaba de mensajes de infinidad de usuarios riéndose del comentario de Jorge Javier Vázquez. Gracias. 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 Gracias.